Le sintió la pegada a Monserrat y la hizo retroceder realmente, porque creo que Monserrat tiene una pegada brutal. Monserrat, Monster, Rendon, Cristina, The Predator, Pettigrew. Muy determinados a llevarse al combate. La mexicana del top blanco, la norteamericana de azul, por el momento está saliendo más agresiva, Cristina, con ese striking. Las combinaciones por lo pronto están del lado de la americana. El problema de la americana Pube es que baja mucho la cabeza cuando tira sus golpes. No voltea a ver a su oponente tratando de protegerse de algunos de los golpes que le está tirando la mexicana. Tiene que tener cuidado hoy Monserrat porque puede venir una rodilla en ese clinch. Como bien lo decía, ambas peleadoras expertas en la pelea de piso, entonces a ninguna de las dos le interesa ir y se están fajando aquí arriba, Ricardo. Está conectando muy bien Cristina Pettigrew con las combinaciones izquierda y derecha al rostro. Una vez más es izquierda en cortito el gancho por parte del estadounidense. Y se ve mucho más cómoda de pie hasta ahorita. Buen upper de derecha. Sí, ahora las patadas tratando de trabajar las piernas también por parte de Predator. Qué buen apodo, ¿no? Predator. Predator, sí. Casi, casi tan buen apodo como el Pube. Conectaba con la mano derecha la mexicana Monserrat Monster Rendón. Pero un poquito más tentativa para tirar sus golpes. O sea, se ve que la distancia la tiene mucho más medida, mucho más segura. Se ve Cristina hasta el momento, ¿no? Hay que recordar que apenas va a 1 minuto y 40 segundos. Buena derecha por parte de Monserrat. Excelente la derecha, sí. Una vez más vuelve a conectar con esa mano derecha, aunque esa última era casi en la oreja. Bien con el jab por parte de Cristina Pettigrew. Sigue conectando con esa mano derecha, buscando el takedown por parte de la mexicana. Ya ambas peleadoras bajando la revolución de un poquito. Dos minutos del primer round. Hay que tener en cuenta el gas. Hay que saber cuándo acelerar, cuándo retroceder. Hay que ser precisos, hay que ser inteligentes. No nada más se puede desbocar uno. Pero muy bien tirando, sí. Sigue tirando con el jab, especialmente Cristina Pettigrew, la estadounidense. Sobre todo creo que su éxito está en tirar combinaciones. Tira tres, cuatro golpes, pero ya está contestando. Monserrat se está animando y esa derecha se ve pesada. Se ve que el poder está del lado de Monserrat. Bien, la mano derecha por parte de la mexicana. Le sacudía las neuronas a Cristina. Una vez más, vuelve a conectar con esa misma mano. Tiene que buscar las combinaciones. Monserrat. Tiene que hacer un ajuste Cristina. Cada vez que está entrando, la está recibiendo con esa derecha una y otra vez Monserrat. Muy buen trabajo, muy buen ajuste. Monserrat. 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 La distancia que le costó poquito, lo decía Pube al comienzo del round. Sin embargo, ha ido midiéndola mucho mejor Monserrat a Cristina últimamente. La instrucción esa de no pases de tres, ¿se te hace correcta? Bueno, no sé qué estrategia tengan ellos ahí en la esquina. No está mal o bien, simplemente es cuestión de lo que quieran trabajar. A lo mejor no quiere que se encime y darle la oportunidad de que Cristina intente un derribo, mantener la distancia. Puede ser que lo está haciendo bien, no se está encimando ni nada, pero es trabajo de la esquina estar siempre indicando sobre el plan de trabajo. Inteligentemente Monserrat, dando el paso para atrás y después conectando. Ya podemos ver ahí un poco de sangre en el rostro de Cristina Petticru. Esa mano derecha está minando bastante, tanto en upper como en volado. Ahí estamos viendo una vez más, entra muy franca Cristina. Al principio estaba haciendo muy bien sus combinaciones, ahora ya no tanto, ya no tira tantos golpes y sigue entrando muy franca. ¿Sabes qué me parece, Puve? Que le sintió la pegada. Le sintió la pegada a Monserrat y la hizo retroceder realmente, porque creo que Monserrat tiene una pegada brutal. Sigue buscando si las combinaciones, ahora la que conectaba era la estadounidense. Últimos 25 segundos de este primer asalto. También siento que entró un poco revolucionada Cristina y ya como a mitad del round sintió a lo mejor esa adrenalina que se le bajó ya el cansancio momentáneo. Puede recomponer. Últimos segundos de este primer asalto. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con mucho más, con mucha más acción en combate global. Terminando el primer round, Puve, Cristina Pettigrude tenía muchísima sangre sangrando de las fosas nasales. Así es, haciendo daño con esa mano derecha, como bien lo comentaba Lensi, creo que sintió la pegada, Cristina, pero también fue el cansancio también momentáneo. Ahorita vemos como agarró un segundo aire, ahorita salió agresiva como salió en el primer round. Buenas combinaciones por parte de Cristina. La cosa, Lensi, que cuando está sangrando de la nariz es difícil respirar. Sí, tu condición física se ve afectada. Pero bueno, hasta el momento Cristina parece haber agarrado un segundo aire, como lo dice Puve. Vamos a ver si en lo que la vuelva a tocar, la hace sangrar, las cosas podrían irse alineándose a la mexicana. Así es, es que muchas veces también hay que tomar en cuenta la inactividad a lo mejor en cuanto a la competencia, ¿no? Salió muy agresiva, salió muy acelerada y eso a veces no es la mejor opción, tratando de terminar la pelea a lo mejor muy rápido. Montse poco a poco fue recomponiendo el camino, fue encontrando su distancia, fue estableciendo esa mano derecha que a lo largo de los últimos tres minutos del primer round hizo bastante daño. Recuerda que un poquito más adelante vendrán Guerreros Aztecas. Gerardo Graniel, ahí lo están viendo, le están haciendo el wrapping ahorita en estos momentos, protegiéndolo en las manos. El Terrier enfrentando Ernesto Ibarra de Stallion, dos guerreros de la Ciudad de México. Esa será la pelea estelar de la noche. Buena pelea que se viene más adelante. Buena pelea que estamos viendo, muchachos. Buena pelea la que estamos viendo entre estas dos guerreras que han intercambiado a diestra y siniestra. Realmente que el volumen de golpes que han tirado es digno de admirar. Y definitivamente sigue sangrando Cristina Pettigrew de la nariz. La mexicana conectando esa mano derecha una vez más por parte de Montserrat Rendón. Hace unos momentos conectaba muy bien Cristina con esa mano izquierda, pero esa mano derecha de Montserrat sigue entrando. No ha hecho ese ajuste. La mano izquierda siempre que ataca Cristina baja y deja su rostro desprotegido. La mano derecha de Montserrat está entrando siempre que la tira. Ya sea en no pero en volado. Bien conectaba con el gancho en cortito de izquierda Cristina Pettigrew. Ahora la derecha una vez más por parte de la mexicana. ¡Otra vez esa mano derecha! Y su esquina lo sabe, que esa derecha está entrando a placer y que puede hacer muchísimo daño. Y le está diciendo que está variada en este momento y que tiene que aprovechar. Eso le están diciendo. Pero la cosa de que la estadounidense tampoco quita el pie del acelerador. Pero sí está un poco desorientada. Han sido buenas combinaciones por parte de Cristina, pero como bien lo comentabas en el primer round, creo que el poder está del lado de Montserrat. Del lado de la mexicana. Desde que le sintió el golpe echó para atrás. Dos pasitos. Tratando por supuesto de seguir haciendo su pelea. Pero sí se sintió que dijo, espérame esta pegada me puede hacer mucho daño. Pero muy inteligente Montserrat Rendón. Está esperando un momento preciso para tirar sus combinaciones. Vean como la espera Puve. Así es, ya tiene bien medida esa mano derecha. Y es que cada vez que entra, ahí la conecta, vimos en forma de upper. Y otra vez agrando. Luego la cambia ahora volado. Y no ha hecho un ajuste. Mientras Cristina no haga un ajuste para esa mano derecha, pues Montserrat se puede dar vuelo toda la noche. Claro, y esto parece una pelea de boxeo porque ha sido puro boxeo arriba. Se han olvidado prácticamente de las patadas, Lindsay. Intensidad total con las manos. Bien conectado con la patada. Palentía de parte de Cristina que sigue para adelante. Y está haciendo su pelea. Ha conectado buenas manos izquierdas también, buenos ganchos de izquierda. Buenos jabs. Simplemente que el poder creo que está del lado de Montserrat y se ve mucho más contundente sus golpes. Pero ha hecho buen trabajo también Cristina. Y eso se nota en el rostro de Cristina Pettigrew. Sangrando profusamente de las fosas nasales. Y es precisamente del castigo de esa mano derecha que le ha entrado como Juan por su casa. De parte de Montserrat Rendón. Para resaltar la condición psicoatlética de ambas. Porque realmente ha sido un esfuerzo extraordinario el que han tenido que hacer las dos peleadoras. Para mantener esta pelea a este ritmo. Arriba intercambiando de la manera que están intercambiando. Y aguantando de la manera que ambas han aguantado golpes importantes. Definitivamente. Lo dices bien. Y yo lo comentaba antes de la pelea. Buen intento de derribo por parte de Cristina. Pero sin éxito. Ambas peleadoras especialistas en el área de la pelea ras de lona. ¿Qué pasa muchas veces en esos casos? Esto. Una gran pelea de pie. Porque ambas se sienten inseguras de llevar la pelea donde la otra es un especialista. O la defensa de derribos de ambas es muy buena. Y se presta para esta gran pelea que estamos viendo de pie. Y se ve muy cansada. Qué guerra. Qué guerra estamos viendo. Cristina Pettigrew. Cuando estamos terminando este segundo asalto. Tenemos una pausa. Regresamos con mucho más. Nosotros estamos en el tercer asalto. Aquí en Univision y 2DN. Gracias por desvelarse. Con combate global. Lo mejor en las artes marciales mixtas. Agregale que estamos en el tercer asalto de una verdadera guerra. Entre dos mujeres que han mostrado valentía, condición, preparación. Qué clase de intercambio que hemos sido testigos esta noche. Así es. Intercambiando muy bien ambas peleadoras. Y este round abriéndolo de manera más agresiva a un Cristina conectando buenas manos derechas. Vamos a ver quién se sobrepone en este tercer y último round de esta pelea que está bastante pareja. Vuelve a conectar con esa mano derecha por parte de Montserrat. Esperando. Dando el pasito para adelante. Ahora con el jab. Excelente por parte de la mexicana. Otra vez la vuelve a cruzar con esa mano derecha. Y le piden que reponga la guardia. Que no baje la guardia. Manos arriba y tira la derecha. Vámonos pues. Es el tercer round. Hay que darlo todo por el todo. Porque como dice Puve. Ha sido una pelea. Te toma y dame. Es que la posición. La guardia que tiene la mexicana es excelente. Ahora bien buscando a Cristina la estadounidense. Conectaba con esa mano derecha. Este tercer round está haciendo un mejor trabajo. Por lo menos este primer minuto. Conectando más plantada. Siento con un poquito más de poder Cristina. Sigue. Sigue. Esperando. Como un segundo aire. Un tercer aire. Un tercer cuarto. Porque tiene la nariz partida desde el primer round. Pero esperando. Buscando bien. Inteligentemente. Dando el paso para atrás. Por parte de Montserrat. No sé si estoy correcto. Pero ha tirado yo creo que una o dos patadas. A lo mucho Puve. Montserrat. Y Cristina tampoco ha tirado muchas. En el segundo round lo implementó. Y creo que fue bastante efectivo. Es algo que debería buscar. Esa patada precisamente. La patada izquierda a la cabeza la estaba intentando un par de veces. Si no me equivoco en el segundo round. Y fue efectivo. Aunque no conectó directamente. Pero a veces esas son armas que tienes que utilizar para variar tu ataque. Ser un poco menos predecible. Pero también se les ha olvidado buscar las patadas a las rodillas. A las partes internas de las piernas o externas. Definitivamente se han enamorado poquito de la pelea del boxeo. Y a veces eso pasa mucho. Cuando hay éxito en un área. Te enamoras poquito en la pelea. Y pues de parte de Montserrat. Ha hecho buen trabajo. Ha conectado bastante. Ahí estamos viendo la derecha una vez más. Sí. Conectaba con esas combinaciones por parte de Montserrat Rendon. Y sigue el sangrado en la nariz del estadounidense. Pero aún así muchísimos pantalones. Mucho coraje por parte de Christina Pericru. Batalla épica. Estamos siendo testigos esta noche. De verdad. Qué gran demostración de parte de ambas. Estas son las peleas que quisieras que ninguna perdiera. Así es. Christina la veo ya disminuida. En estos últimos dos minutos de este último round. Ya está tirando las combinaciones otra vez. Fuera de base. Eso hace que los golpes no tengan tanto poder. Por su parte Montserrat se queda bien plantadita a la espera. Y esa derecha entra justo. Y con mucho más poder que los golpes. Ahí vemos. ¡Oh! Bien la mano derecha por parte de Christina Pericru. Recuerden que un poquito más adelante tendremos guerra de mexicanos. Dos a secas. Ahí está Ernesto Ibarra. Le dicen The Stallion de la Ciudad de México. Cinco victorias. Una sola derrota. Excampeón de las 125 libras. Enfrentando a Gerardo Daniel. Último minuto de este último round. Vamos a ver si alguna peleadora, si Christina intenta hacer algo diferente. Porque Montserrat está haciendo su trabajo perfectamente. Está esperando. Sigue conectando esa mano derecha una y otra vez. Y tranquilamente creo sin equivocarme se va a llevar esta pelea si sigue así. Yo creo que tienes la razón. Pero es como dice bien la mano derecha una vez más por parte de Christina. Él me dijo cállate Christina. Todavía no se acaba esto. Esto no se acaba hasta que se acaba realmente. Pero hay que darle muchísimo crédito a las dos guerreras. Ninguna de las dos ha quitado el dedo del renglón o quitado el pie del acelerador. Qué combate nos están brindando. Montserrat Rendón y Christina Péregru. Ahí se le gritan a Montserrat. Los últimos 30 segundos. Métele todo. La carne a Lazador. Vamos a ver qué tal cierra esta guerra. Vean el rostro de Christina completamente ensangrentado. Buen intento. Buen cambio de ritmo de Montserrat. Tratando de completar ese body lock. Vamos a ver si capitaliza con ello. Cerrando de una manera brillante esta pelea. Si es que así lo consigue. Buscando el body lock. Ahora buscaba el derribo por parte de la mexicana. No le va a resultar. No va a tener el tiempo suficiente. El juez Eliseo Rodríguez anotó. 30 a 27 a favor de Rendón. El juez Tate. 29 a 28 a favor de Péregru. El juez Vicente Rodríguez anotó. 30 a 27 a favor de la vencedora. Por decisión dividida. ¡The Monster! ¡Monserrat Rendón! Ahí está la ganadora, la mexicana. Montserrat, Monster Rendón. Ganadora por decisión dividida. Que se mantiene invicta en su carrera profesional. Con tres victorias, cero derrotas, Lindsey.